Bueno, mucha gente piensa y cree que los loros en general son bastante graciosos, pero con Junior, siempre les he dado un ejemplo interesante y es que estos gigantes, en realidad Anji siempre son muy dominantes, como el Junior, que está comiendo el plato de los perros, sin ningún riesgo o miedo de que lo ataque un perro, ya que este ataca a los perros. O sea que ella es la más dominante entre todos los animales que habitan acá en el bosque, lo mismo pasa con los loros y las personas, una maña muy interesante de los loros dominantes es que tienen la mañita de ponérseles encima de la cabeza a sus dueños, además del pobre pollo que quiere que lo vuelvan a morrer, ese es un signo muy típico de un loro dominante. Junior es tan agresivo y dominante que ni siquiera los gatos del bosque la atacan, literalmente, ya que ella tiene la fuerza para defenderse y lo ha hecho. Por eso es que tienen que tener eso muy en cuenta, en general los perros y los loros no son agresivos como tal, simple y llanamente son aves que se dieron de cuenta de que a punta de picotazos pueden dominar su entorno y dominar a sus dueños. Tanto sea con las caricias, la forma del trato o la comida, por ejemplo, en este caso los sobornos con huesos. Y se ponen felices, por puro interés nada más, es prácticamente lo mismo, entonces tengan eso bastante en cuenta. Una terrible forma de evitar o hacer que un loro dominante cambie es lo que les he mostrado en videos anteriores, que es uno de los métodos más peligrosos, en el caso de los grandes guacamayos, que te pueden romper un dedo o te pueden quitar una uña. Ya que realmente es bastante peligroso, ya sabes, te pueden hacer bastante daño si te llegan a morder. Es por eso que en general la gente siempre recomienda ganarse su confianza o sobornarlos, pero lo malo de sobornarlos es que ellos se van a dar de cuenta y solamente va a funcionar hasta cierto punto. Después el perico, el loro, te va a seguir mordiendo y te va a seguir atacando. No por ser agresivo o por agresividad como tal, sino porque eres el que manda. Lo cual es bastante humillante en el caso de un ave y un humano. O un ave literalmente dándole órdenes a un simio, ya que los humanos somos eso. Pero ese es el orden de la naturaleza y de los animales. Entonces tengan eso bastante en cuenta. La gran mayoría de los loros y los pericos no son agresivos como tal. Simplemente se dieron de cuenta que a punta de picotazos pueden controlar su entorno y a sus compañeros o a sus humanos. Y les sacan mucho provecho de eso. Y hablando pues de los huesos. Obviamente no tocarles huesos a todos. Ya que les gusta bastante. Es una buena forma de sobornarlos e intentar mantener algo de paz entre estos enormes loros. O eso creo. Ya que como pudieron ver, por poco Junior me cae en la cabeza. Ella prácticamente suele atacar por la espalda y aterrizar en la cabeza. Que es algo muy típico de los loros posesivos y dominantes con sus dueños. O que literalmente tiene la jerarquía de su familia subida por las nubes. Como lo hace Junior. Es bastante agresiva y deja muy claro. Que ella manda en el bosque hasta cierto punto. Claro está. Bueno. 块 Wahlmanra. Well me terminamos a guardarme-p�bre tu enseñanza. Recomplido de su familia subida a una arraife y a una seapre. Vamos a Nubes quiero colocar. Quédense. 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 Que quédense. 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 Quédense.